Vez Televisión En el marco de la celebración del Día del Patrimonio Mundial, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito presentó la campaña Los legendarios protejamos los muros de la memoria con el fin de promover el cuidado de las casas patrimoniales a través de técnicas de prevención. El día 18 de abril es un día muy importante porque es una celebración mundial. Es el Día del Patrimonio en el que debemos estar muy orgullosos de sentirnos diversos, de tener mucha tradición, de ser orgullosos de lo que nos han dejado nuestros abuelos, de todo lo que ha construido, de los miles de años de historia que tenemos de herencia, hoy estamos festejando. ¿Cuál es el patrimonio que tenemos? Tenemos muchísimo patrimonio. Puede ser evidenciado en las iglesias, en las casitas, en el centro histórico, pero también tenemos un patrimonio vivo, precioso, maravilloso, que está vivo en cada uno de los seres que estamos aquí. Nuestra lengua es parte de nuestro patrimonio. La forma de preparar nuestros alimentos, la forma de pensar, de sentir, la música, la poesía, la artesanía, lo que hemos visto hoy día, recordar a nuestros mitos y tradiciones, todo eso forma parte del patrimonio cultural. ¿Pero qué fue eso? Hola, quería venir a jugar contigo. Oye, casi me golpeas en la cabeza. Uy, no fue mi intención, disculpa. Solo quería jugar. Pues la próxima vez deberías tener más cuidado. Bueno, pero juguemos, juguemos, juguemos. 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 Bueno, está bien. Ya que estás aquí, juguemos. ¡Eso! Verá, yo canto y tú saltas, ¿ya? Ya. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa jugar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¡Eso! Otra vez, otra vez, otra vez. Ya, otra vez. Arroz con leche me quiero casar con una señorita... ¡Eh! ¡Padre! Hola, Manuelita. Hola, Madre Meida. ¿Qué tal? Manuelita, ¿de dónde ha salido esa teja? ¡Ah! ¡Adivine! ¿Qué? ¡Vino a jugar conmigo! Sí, sí, a jugar, a jugar. Vino. ¡Villa solita! Sí. Eso puede ser un problema, Manuelita. Pero, ¿por qué, Padre? Porque, Manuelita, si es que la teja se ha salido de su lugar, eso quiere decir que habrá goteras cuando llueva. A ver, voy a ver en mi tablet. Ahí decía algo parecido a esto. Mi tablet está... aquí, sobre... ¡Eso! Padre, dice que cuando aparecen las filtraciones, aparece también la humedad en las cubiertas. Claro, Manuelita. Y también pueden debilitarse las vigas por esa misma humedad. ¡Ah! Por eso es que cuando me salgo de mi sitio, viene un señor con una escalera alta, 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 y me pone en su lugar. Pero yo después me vuelvo a mover. Por eso todos me dicen, la teja saltarina. ¡Ay! ¿Qué teja más saltarina? Padre, mire, mire. Aquí dice por qué las tejas se mueven. ¿Quiere que le vea? Cuénteme, cuénteme, Manuelita. A ver, dice, cuando las cubiertas, cuando las estructuras se debilitan, entonces las cubiertas se pandean y las tejas pueden desplazarse. Sí, Manuelita. Y además es por la inclinación de las cubiertas. Sí, y a veces viene el viento y sopla, 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 y me muevo de mi sitio. ¿Ah? Sí. ¿Sabe qué, padre? Aquí en el manual que tengo descapado en mi tabla, dice que hay que proteger las cubiertas y los techos de la vegetación parásica. Sí, sí, porque me hace mucha cosquilla, mucha cosquilla, mucha cosquilla. ¡Ay! Mucha cosquilla. Sí, Manuelita. Sí, sí, sí. El objetivo ha sido recuperar a dos personajes muy queridos en la tradición quiteña. El padre Almeida, que todos conocemos, vinculado a la presencia de los franciscanos, del arte quiteño, y también el gran constructor, que es Cantuña. Cantuña, el hombre sabio, que ha recibido la herencia de tradición en tradición, que ha construido y sabe mantener y sabe construir. Y luego las Manuelita. Manuelita, que es la niña, el homenaje a la mujer, a las tres Manuelas, que han tenido mucha importancia dentro de la historia de la construcción del país. ¿De qué se trata ese manual? Ese manual son consejos para que las personas puedan hacer el mantenimiento de sus casas patrimoniales. Que no crean que es un tema solo de expertos, que es un tema del día a día, en donde las personas, con sus manos, con sus consejos, pueden perfectamente hacer un gran mantenimiento y tener un lindo patrimonio, un lindo centro histórico, donde la gente viva, gustosa, como dijo la vecina, que no se vaya, que viva aquí y que esté orgulloso del centro histórico que tiene. ¿Cuánto invierte el municipio en la conservación del centro histórico? Nosotros tenemos dentro de nuestro presupuesto cerca de 40 millones de dólares anuales, en donde no solamente tenemos la obligación de trabajar en el centro histórico de Quito, sino en todo el patrimonio de las 33 parroquias de todo el distrito metropolitano. ¡Somos los leyendaños! ¡Guau! ¡Yo te río! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, Manuelita! ¡Oh! Veo que estas maderas de tantos siglos no se encuentran bien. ¡Cantuña! ¿Acaso es una bolilla? ¡Sí, Manuelita! ¡Guau! ¡Es por eso que la madera es tan débil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estos insectos son un dolor de cabeza! ¡Ah! ¡Mi centro, querido! ¡Mis hermosos patios! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero qué sucios están! ¡Dios santo! ¡No podemos tenerlos así! ¡Hay que mantenerlos limpios! ¡Guau! ¡Yo no sabría que estos patios serán tan lindos! ¡Se los voy a mostrar a mi mamá! Somos los leyendarios y nuestra responsabilidad es, junto a ustedes, mantener siempre bien nuestro patrimonio. Vez Televisión